Ahora aprovechando, me sobra tiempo hoy, la cosa hasta menos estresante de la otra vez, me he subido aquí a esta cima secundaria. Bueno, estamos más alejados del estatu ese, y la vista de atardecer, ¡buah! Esto no tiene precio mucho. Ahí se ve la Goptegrät, que ahora está cerrada. Aquí la zona de la Vienes Alpes. Ahí está, el Hotel Johan Balón, en la Vienes Alpes, ahí están cerrados. El castillo de los suyos. Ahí es Torkenkopf. O al menos eso creo, Torkenkopf. Honek. Ese es el Honek. Se llega a distinguir el refugio en la cima. Increíble formaciones de hielo. En la cima principal, un parellio, acojonante el parellio, con el avión pasando justo por delante. Y, tal. El estrato, y los cierros por encima. Es que esto es increíble. Y sin viento, ¿eh?